El tipo era un palomo en verdad, el tipo era un palomo Oye, estamos en un coro, está todo el mundo en el coro ahí Estamos hablando mierda, estamos ahí Hay un chiquitico le dicen nene, otro, un corito de la aguacate allá donde paraba santo allá mi mito Del lado de él, de su bloque de él Cuando estamos en el corito ahí, llega Santo Puya Porque él era cojo, él tenía el pie que yo tenía cojo, él lo tenía doblado así, doblado, doblado así para los lados Y él caminaba como abierto, como Entonces caminaba por todo el orillito y al pasito, con una calmita Un pariguayo, porque ya tú sabes, con toda la maldad del mundo Wey mi gente, que es lo que es, que es lo que es mi gente Bienvenido una vez más aquí, aquí ya estive mi gente Y ustedes saben, dándole las gracias cada día por su apoyo mi gente Su comentario, no importa el tipo de comentario que sea mi gente Porque con su comentario nosotros cada día mejoramos un poco más Así que comenten lo que sea ahí, que eso nos ayuda a mejorar mi gente Hoy van a escuchar la historia, nos han pedido bastante la historia de Santo Puya Aquí estamos con Eduard Gómez, que es el que se la sabe toda mi gente Y él nos lo va a contar hoy aquí, así que ya ustedes saben Suscríbanse al canal, los que no están suscritos, activen la campanita Y denmele like al video mi gente, así que ya ustedes saben Vamos a meter mano, vamos a romper aquí hoy aquí Con la historia de Santo Puya mi gente Es lo que es, chile, chile hermano, chile Salúdame la gente, salúdame el público Saludo a ese público bonito mío y agradable de Guille TV Con Dios sigan ahí, muchos likes, muchos likes Queremos pilas de likes, pilas de comentarios Comenten, comenten Que están buenos los comentarios Yo te voy a hablar aquí hoy De mi vivencia con Santo Puya Mi vivencia mía, yo y él Yo y él los dos, la travesía que tuvimos juntos Lo que yo pasé, lo que yo pasé con él Porque el hombre en verdad Era un hombre que me doblaba la edad ¿No me entiende? Era más viejo que yo En todos los sentidos y más tíger y toda la banda Porque eso fue un hombre que Los cojones eran grandes, eran grandes lo que tenía ¿Qué pasa? Santo Puya, la primera vez que yo llego a la victoria Yo llego a Santo Puya Yo llego de visita, no llego preso nuevo Sino de visita, a visitar mi padrato Que estaba preso allá, Chinolora Jallo a Santo Puya que el control de la cárcel Junto con Dani 45 Ahí él me conoció y empezó como a cogerme mucho aspecto Cogerme mucho cariño Y dije, coño chino, ese hijo fue, fue ese hijo Coño, yo lo dejé, coño, recién nacido Y yo, mira cómo está, está grande Yo me curaba con Santo Puya por pila Porque él me trataba como un niño, como un bebé Él sabiendo que yo era un delincuente ¿Qué pasa? Santo Puya le dan la libertad Cuando Santo Puya le dan la libertad Santo Puya salió aquí a la calle Y era un tipo que era como inmanejable O sea, él no tenía de que, el todo el tiempo de cabeza Él salió desde que salió, él puso el área en taquicardia Y ahí una vez Él no andaba en eso El área entera la puso en taquicardia y todo el mundo le tenía para Porque el tipo era peligroso, el tipo era de repente Que le daba a la gente Era un tipo acelerado, él no tenía que ver para darle un coñazo a la gente Era acelerado ¿Qué pasa, Guille? El tipo se va, se mete con una, con una, con una persona, una amiga Con una mujer de allá del barrio Que me voy a conservar el nombre Porque imagínate, tú sabes, son gente que están activos por ahí Él se mete con ella Y cuando se mete con ella Hace un par de años, heavy ellos, los dos Pero ese fue en vicio Él siempre estuvo en vicio, tú me entiendes Pero en verdad, él ahí estaba como más entregado en los vicios, en la vaina Hasta con la mujer y la vaina Estaba más tranquilo, la mujer buscaba cuarto Él también, tú sabes, lo conseguí Estaban tranquilos, brotaban en vicio En una de ellas, él se dejó de la mujer y eso como que le chocó Y empezó el títingo otra vez en el barrio Era da zozobra en el barrio Ya da taquicardia, dale mochazo a la gente Porque era con una hacha que andaba pegándose a la gente ¿Con una hacha? Con una hacha ahí mismo, ahí en el barrio Pegándose a la gente sin piedad Él no tenía que ver, era rabioso ¿Qué pasa ahí? Y es que él agarra Oye, yo tengo un par de panas Él tenía uno que le decía andarillo Que era un ladrón acelerado Que era un rompedor, un psicópata Que era un vicioso Pero ¿qué pasa? Que ese vicioso cuando salía para la calle Le daba trepito, trae 10 gramos de oro 10 libres de oro 20 libres de oro Como que no era nada O 2 y 3 millones de pesos Como que no era nada El tipo era duro en eso Él sabía de eso Entonces, Santos Poya lo tenía secuestrado Para él, tú sabes Ese era su muchacho de él Porque ese era el que buscaba todos los cuartos Ahí era que ellos estaban en vicio de verdad Ahí era que ellos bajaban de verdad Como cosa del diablo ¿Qué pasa? El muchacho del que hay preso Yo caigo preso también Yo estoy preso en el destacamento Yo le doy una golpea al muchacho Porque yo no sé qué es Porque yo no lo conozco Él me está diciendo a mí Que él es de los guandules Y le digo, mire Yo soy de los guandules Yo soy, yo, tú estás loco Y yo no me conoce a mí No, que tú conoces a Santos Poya Digo yo Santos Poya Ahí está acabado de salir de la cárcel Y me está diciendo a mí Que no que sea mi patrón Digo yo Tía Santos Poya Yo lo dos lo mato Y con su malita madre Y le voy a golpear el tipo Pero yo no estoy sabiendo Yo no, para mí Son mentiras Que él es el muchacho de Santos Poya Yo conozco a Santos Poya Anda solo para ir para abajo Ay, muy ancho Cuando nos sueltan A los dos del destacamento Guille El tipo en verde Era un muchacho de Santos Poya Santos Poya estaba bajo mi casa Entregaba Se echándome con una hacha Para pegarme Con una hacha Con una hacha Para pegarme Y yo he escondido ahí arriba Y me decía Mamá, mira Te va a picar Santos Poya ¿Quién te decía? Mi mamá Mira, Santos Poya Te va a picar ¿Eh? Amajo que estás echándote Está bien Yo te voy a buscar Un potecito de 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 armoníaco Con vaina Con la pimienta Y vaina Adentro Una vaina rara Que ella prepara Para tirar eso A los ojos A la gente Y me dijo Y coge tu machete Que Cuando quiera que tú salgas Él te va a picar Digo yo Bueno No vamos a picar ¿Qué pasa? Que yo habilidosamente Como sé que el hombre Un toro con tutuma Yo me fui Me le pegué también A los toros con tutuma Mío Porque yo no soy pariguayo Y cojo por del pingú Que el pingú Era la taquicardia Del pedazo La sensación del momento La taquicardia Del pedazo El compañero mío Que lo que este tipo Ah no toma Y me pasan una vaina Ya tú sabes Cuando me pasan esa vaina Yo le salgo al hombre de frente ¿Eh? ¿Qué es lo que? Digo que yo sí A santo puño El tipo se puso bruto Con su h en la mano Y yo Cuidado Que te mato Para que tú me mates A mí Yo te voy a matar a ti Tú lo puedes jurar Baila de muchachos Yo como yo El tipo se quedó así mirando Baqueándome nada más Vale Ese tipo tuvimos nosotros Que darle hasta cuarto Porque eso me suelto en banda Ah tú sabes Si no era rabioso Y eso Que yo me la daba Díguen que yo sí Díguen que yo sí Era así Que baja El tipo no cogió nada de eso Y te llegó Pero Santos puño Te la llegó a poner No Nunca peleamos ni nada ¿Por qué? Porque yo Nunca le ronqué ni nada Porque yo sabía Que le había puesto un huevo A un tiguerón Le había puesto un huevo Un hombre Que el orgullo No lo dejaba Porque él lo decía Le voy a picar Que mamá huevo Que mamá huevo Yo pico yo Que él no me pico Porque yo le jale una vaina Y lo que anda con una H Y yo con una vaina Ay muchacho Que bobo Me salvé a pelito De ese tigre Se movió el tigre Anda por ahí El tigre troteando El tigre En la calle Que yo estoy oyendo No malos sonidos Y yo estoy en para El barrio entero Se lo dejan solo Porque es lo que quiere matar a gente Todo el mundo se le movió Quitan todos los puntos Todas las veces Le dejan el barrio solo a él Coño loco El hombre dio tanta taquicardia Él había matado Un teniente Un oficial Abajo allá Por eso fue que le hizo Toda la cárcel ¿Verdad? Él Estaba en el barrio Muy normal Pensando como que no Nada ni nada Entonces El oficial que él había matado Tenía familia ¿Tú me entiendes? Era gente ¿Tú me entiendes? Sí Era gente dura Y fue subiendo Los muchachos Los hijos Los hijos Los matitos Tachos Ese tigre de una familia Así que hoy en día Eran coronel Y mayor Y vainas raras Y aparecían Fue con 45 Y ahí Todito con 45 Dicen que eran familia Fue la policía Que lo mató Eran policía Y dicen que eran familia Del que lo mató Del que él había matado Que eran los hijos No sé La familia Del que él había matado Yo sé que eso era Lo que se comentaba Pero todo el mundo Vio la balacera Cuando le vien y todo ¿Cuando le dieron a quién? A Santo Pulla Cuando lo matan allá En el aguacate Cuando lo matan allá Él andaba con uno Que le decían bugón Atrás En una pa' solita Con bugón ¿De dónde era Santo Pulla? De los guandules De los que estamos hablando De guanduleros Del barrio más fogón Que tiene ahora mismo Santo Domingo entero ¿Cuál barrio? ¿Cuál barrio está más fogón Que el santo? Que no hay ningún barrio Santo Domingo está más fogón Que los guandules Oye, ¿por qué? Porque los guandules Yo estoy alto Decir lo mismo, Guille Gata gata de resistencia Matando a la gente Haciendo de todo Hacen piletollos Pilas de ladrones Robando de todo el país Pero Esos son unos Muchachitos De niños Que andan con peine De 30 Si pintó Llego yo a la mano Ellos no lo creían Hasta que no está pasando Todo esto Nosotros lo decimos Cada rato aquí Que vamos a ayudar A esa juventud De los guandules La gente no lo cree Ahora, ahora Se están dando cuenta Ahora ¿Qué pasa? Oye Suben los tigueritos De 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 Coge Su brillo Porque era Que el tipo Imagina Tata Miedo Daba Solo Daba Miedo Solo ¿Qué pasa? Que la gente Que podían Ayudarlo Y lidiarse Con el Y de Todo No querían Confradía Con él Porque lo que Estaban haciendo Todo Haciendo 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 Barrabasada En el barrio Que no estaban De tiempo O sea No di que Dí que Dí que Haciendo Dí que Robito Sino Que es Lo que Andaba Dándole A la Gente Por el Gusto Y Que Estoy Buscando Chime Con la Gente Con Una Che Andaba Con Su Haciendo Una Chita Chiquita En la mano Así Oye Loco Que Un Están Jusqueando Entre Los Están Jusqueando Entre Los Dos Para Que Le dio La Nota Santo Puya Para Pégarle La H En Un Pie Al Al Para Diablo Yo Tengo Mucho Que No Chua Mira Tú Jalate Para Atrás Ya Tú Sabes Cómo Fue Lo Que Hizo Ese Tiempo Un Palomo En Verdad El Tiempo Un Palomo Oye Estamos En Coro Está Todo El Mierda Hay Un Chiquitico Le Dicen Nené Otro Un Corito De La Guacate Allá Donde Paraba Santo Ya Me Mito Del Láud De Su Bloque De El Cuando Estamos En El Corito Ahí Llega Santo Puya Porque Él Era El Pie Que Lo Tenía Doblado Así Doblado Doblado Así Para Los Lado El Caminaba Como Abierto Como No Se Caminaba Por Todo Orillito Y Al Pasito Con Una Carmita Un Pariguayo Porque Tú Sabes Con Toda La Maldad Del Mundo Y Llega Al Coro Que Estamos Nosotros Y Dicen En El Coro Así Mimito Era Mucha Machito Todito Usted Vio Que Yo Pasé Por Aquí Y Viene Si Cuando Yo Venga De Allá Para Acá Tengan Los Cuchillos Los Machetes La Mado Lo Que Tengan Pistola Que La Tengan Que Yo Vengo A Dar Espuñal A Todito Tu Supiste Verdad Y La Esa Esa La Única Alma Que Usa Ver A La Hacha Cuchillo Machete Haya Lo Que Pregúntame Tu Volviste Tu Volviste Para El Hecho Tú Ni Ahí Estaba Verdad Así Me Pasó Ninguno Volví En Todos Se En Con De Santos Puyo Para Todito Que Se La Daba Y Era Santos Puyo Solo Solo Él Andaba Con Nadie Solo Que Paraba Cualquier Motor Cualquier Pasó La Cualquier Gente Venga Acá Aparece Ahí Se Monta Lo No Montaba Él Dejaba Que Era Un Psicópata Era Un Psicópata El Tipo La Ponía La Ponía La Ponía Y Ya Tú Sabes En El Sistema Carcelero Hay Que Hacer El Saludo Con El Sistema Carcelero Fue Casi Toda La Casa De El Controlo Un Psicópata Oye Cuando Lo Mataron Un Pueblo Entero En Una Cárcel Entera Con Medio Pueblo Entero Esa Entendía En Ver Y Lloran Y Siente Todo Por Ese Tigre Un Bobo Un Éxito Gracias Gracias Hermano Oye Cómo Era La Vuelta La Vuelta De Él Era La Más Sencilla Y Más Bacana Solo Callao Decreto Sin Hablar Con Nadie Sin Decir Nada Y Sin Hacer El Bulto A La Hacha Andaba Con Su Machete Y Su Baina Para Pegárselo A La Gente No Pero Santo Puyo Se Murió Tú Sabe Y Eso Fue La Vivencia Que Yo Tuve Con Él Más o Menos No Te Puedo Diciendo Lo Que Eso Fue Lo Único Que Pasamos Y Juntos No Pasamos Más Nada Hasta Ahí Llegamos Y Santo Puyada Valdi Hablado Ahora De Que Hacía Hacía Cuando Yo Tiguerito Que Él Era Junto Con Esa Gente Junto Con Esa Gente De 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 Santo Puya De Vaina De Coride Era Una Manada De Tiguerones De Allá Del Barrio Que El Afán De Yo Más Grande Oye Tigueraje De Yo Más Fuerte Era 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 Violada Mujeres Oye Como Era En Ese Tiempo La Vuelta Grande Era Grande Y Matase La Puñala Amarrase Oye Que Bruteza Oye De Que Tiempo Viene Ese Tigre Desde Los Tiempos De Cuando Se Trancaban Un Cuartico Lo Pueñala Tejía El Que Salió Vivo Era Bruto Lo Tigueres De Antes Ese Era Bruto Cuando Se Robo Betia Un Sicario Real Pero No Edi Que De Boca Es Que Tú El Que Está Oyendo Esta Historia Sabe Que Se Está Hablando De Un Tipo Que Todo Lo Que Yo Estoy Diciendo Ata Madre Porque El Era Alterado Con Una cárcel Entere Solo Con Una cárcel Entere Solo Atento A El En Los Campos Si Tú Eres Capitaleño Viene Contro La Vitoria Está Bien Pero En Los Campos A Donde Le A Campesino A Ningún Campesino Te Le A Diciendo De Tú Mete Mano Ningún Campesino Ellos Son Un Solo Te Pican Ellos Pican Por Allá Que De La Capitán De Un Campo El La Controlaba Todito Donde Quiera Que Llegaba Ya Tú Sabes Si No Era Chucky De Verdad Chucky 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 Ahora Hay un problema Con ese tipo De Gente Que Que La carrera De Él fue Sufrida Dentro De La Cárcel Después De Sufrida Dentro De La Cárcel Sale A La Calle Y Mira Hasta Donde Llega A Que A Que Nivel Llega Mira A Cuál Guille Al Que Ahí Nos Damos Cuenta Y Le Soltamos A La Juventud Que Es La Carrera Más Corta Que Tiene El Mundo La Vida Todavía No Están Entendiendo Este Chingue Mira De Toda La Historia Que Nosotros Hacemos Toda Historia Que IJTB Le Ofrece Al Público Es Para Que Se Vayan Dando Cuenta De Que El Delincuente No Llega A Ningún Lado Nada Tiene Tres Caminos Cementerio Muerte Maná Entonces Para Que Yo Quiero Esa Profesión Yo La Guille TV Pipipi Cui 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 Sin duda Sin duda No Sin duda No El que lo dude Que vaya a mi casa Que le voy a enseñar Le voy a enseñar El pasado Y el presente A ver si es lo mismo Tú me estás entendiendo Lo que te digo Y entonces Coño Pa' eso Pa' estos contenidos Mírenlo Véanlo Denle like Obsérvenlo Oigan Caten los mensajes Nada más no Caten la historia Caten la historia Y aprendan de la historia De lo que uno dice Mi hermano La carrera más corta Esa La rabia En el mundo No se puede ser Ni muy guapo Ni muy cobalde Tiene que este estándar Entre dos ahí Porque mira Aunque tú no lo creas El que se ahoga ¿Quién es? El que más sabe Nada Usted se va a meter Para el medio Usted no sabe nada Usted no sabe nada Usted no va a meter Para allá Para el medio Usted no va a poder Volver Y ella para acá No vuelve Te va a quedar En el hoyo Eso pasa con el guapo Y si tú eres cobarde Tú no te vas a morir Si no eres cobarde No te vas a morir Oye Si no eres cobarde Te mueres Y si eres muy cobarde También te mueres fácil ¿Qué pasa? Que tiene que este estándar Entre el medio Espérate Déjame evitar esto Que sabe evitar Y sabe perder La gente no entiende Nada de eso Yo he cogido Mi puñalada Yo he cogido Mi machetazo Aunque yo he dado Por pila Que yo he ganado mucho Porque yo he perdió Mi pleitecito He tenido que perderlo Y ahora Que si me han dado Más que el diablo Hasta Pariguayo Me han dado a mí Yo no tengo Estoy en banda Porque sé que si brego Cementerio Una mala cárcel Una mala vaina Yo conozco La consecuencia De lo que viene De allá para acá Es la consecuencia De los problemas Que ya yo estoy claro Ya yo Ya yo no me vuelvo a poner tarde ¿Tú sabes cómo le dicen a eso? Tardanza en el vaquebol Nadie me hace ponerme tarde El que se puso bruto Se puso tarde Está tardío ¿Qué fue? Oh Estoy emocionado Dialogando con mi público Lo que le gusta al público Dándoselo Hay que dárselo Hay que entretenerlo Porque para eso Para eso que el público vota Ya Eh mi gente Ya escucharon la historia Fue un poquito corta La historia de Santo Puya Porque Eduard habla la realidad Eduard no dice mentiras Él Él narró Lo que él sabía de Santo Puya Mi gente Así que ya ustedes saben Eduard Déjame el mensaje Que tú le dejas siempre A la juventud Para que ella Ellos van a verle el video O sea que vean el video Para que copien Y no se tiren a la calle Con los peines de 30 Como tú dices Le tenemos un mensaje bacano A la juventud Vamos A invocar una reunión Con los altos funcionarios La juventud De los guandules 27 Guachupiti Gualei Vamos A invocar una reunión Con los grandes empresarios Los grandes funcionarios Del gobierno Para ver Si nos da resultados Para ver Si podemos cambiar Ese rumbo de vida Que tiene Ellos hay una clase De emplanadas Por ahí Que ahí se pueden Por una fábrica Grandísima Hay una nave gigante Para que la juventud Trabaje Para que la juventud Entretenga la mente En algo Hay muchos sitios Aquí adentro Donde se le puede dar Curso técnico A la juventud Gratuitamente Gratuitamente Y excusa Que esté en tu rumba Pero Oye lo que pasa Está bien lo que estaba diciendo Pero que la juventud La mayoría de juventud Ahora no quieren trabajar Lo que quieren es ganar El dinero fácil No quieren estudiar Ni hacer nada Lo que quieren es dinero fácil Yo te entiendo eso ¿Tú sabes por qué yo te lo entiendo? Porque es fácil para ti O para cualquier otra persona No saber expresarle Ni decirle a la juventud La cosa De la manera En el que ellos Le entiendan No es todo el mundo Que tiene el valor Payando la juventud Y ponerlo claro De que es lo que hay Mire lo que hay Esto y esto ¿Tú me entiendes? No es todo el mundo Que la juventud Vive escuchando Ni oyendo Personas como yo Personas como nosotros Que yo conozco Dos o tres tigres de mi edad Y dos o tres gentes de mi edad Que están dispuestos Disponibles para todo esto De decirle A los mismos clavos A los mismos clavos ¿Dónde están los tigres? Le daba el diablo Con los hierros Y la vaina Que es lo que Mira Una fundación Una vaina bacana aquí El presidente La vicepresidenta Quien sea Lo que sea Venga que esto es Para que se deje Esta vagabondería Ustedes estudiaban A bregar Entonces se le va a pagar Por esto Usted va a trabajar Por esto Que no hay chance No hay break No hay break Es igual que Es igual que Cuando te para la policía ¿Cómo usted Que te pregunta Que la policía te para? Documento Ah Tenga Comando Súbelo Porque se lo va Coño Quiero que haga la historia ¿De quién? De los medios Ha sido Eso Es una historia Muy controversial Oye porque Hay una situación Que se está acusando Los medios De manera directa Pero Dicen que no fueron ellos Dicen que fue Luis Hay que ver ¿Acusando a los medios De qué más o menos? De que matan a la niña De 14 años A la niña No la mataron los medios Todo el mundo sabe Quien mató a la niña Todo el mundo Eso se sabe Eso no es indiscutible Yo soy de los guandules Yo no menciono nombres Porque yo sé Que son personas Que andan por ahí Andan duros Pero todo el mundo sabe Que los medios No matan a esa muchacha Todo el mundo sabe Cómo fue la vuelta Los medios Si tienen culpa Por un lado Porque los medios Fue que empezaron Esa guerra Con matar El señor Que mataron De ahí abajo De la ciénica Al calvo A los medios Le mataron un tío A los medios Le mataron un tío Entonces hay un problema Entonces los medios Mataron al papá de Luis ¿Usted va a estar aquí? ¿Usted va a estar aquí ahora? Sí ¿Al papá de Luis? Mi gente Ya ustedes saben Ya escucharon La historia De Santo Puya Muy cortita Sí Como les dije ahorita Pero Le estaremos dando Otra historia Mi gente Así que ya ustedes saben Suscríbanse Denle like al canal Y comenten Esto es aquí YETV YETV YETV